Vean a continuación, Ocho en Especial. ¡Renny! Señoras y señores, muy buenas noches. Los artistas y técnicos de Venezolana de Televisión hemos realizado un programa especial dedicado a Renio Tolina, nuestro inolvidable Renio. Es para mí un honor haber compartido con algunos de los componentes del que fue su equipo de trabajo, artistas, amigos y colaboradores, los mejores recuerdos de Renio Tolina a través de una selección de sus más importantes trabajos televisivos. Nuestra admiración, el respeto y sobre todo el cariño se unen al recordar a este excepcional hombre de la televisión y la radio de nuestro país. Renny, desde el comienzo mismo de su fecundo quehacer, implantó un estilo, una manera diferente de decir las cosas, una especie de guía profesional para los demás locutores al demostrar diariamente, tanto en la radio como en la televisión, el bien decir y el mejor hacer. Renny, además, supo utilizar el lenguaje, ese principalísimo instrumento de comunicación humana, al exhibir en todas sus intervenciones las mejores cualidades del estilo oral, la claridad, la concisión, la coherencia y sobre todo naturalidad y sencillez. Todo ello unido a su increíble talento creativo y a su extraordinaria capacidad de trabajo. Señoras y señores, estamos en el Estudio 1 de Venezolana de Televisión. En este mismo estudio y con esta misma escenografía, Renny realizó sus últimos programas. Hoy, la magia y la técnica de la televisión nos lo traen de nuevo a nuestros hogares, pero nos lo traen de la forma en que nosotros lo queremos. Vivo, presente, imperecedero. ¡Gracias! 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 Como todas las semanas vamos a entretenerles, tenemos un gran espectáculo para ustedes. Evocar a Reni es harto difícil porque un personaje tan complejo como él es muy difícil resumirlo en pocas palabras. Y el ángulo en que yo lo conocí mejor es quizás el ángulo tan particular que no todo el mundo entiende lo que es la escenografía y qué se trata entre un escenógrafo y un productor. Lo que sí puedo decir es que desde que no trabajo con él, no volví a trabajar más nunca con nadie que tuviera tanto talento. Ah, esas cosas que se salen así tan sencillas, me encantan. Y miren quién está ahí, Gudelia. Yo, Reni regreso. Es difícil hablar de Reni porque me emociono demasiado, ya que fueron 12 años a su lado. Sin embargo, estoy haciendo un gran esfuerzo para decirles a ustedes que para mí fue el más grande. Mi jefe, mi maestro, mi amigo. 12 años, toda una vida. De palabra hábil y convincente, para destacar y sublimar las bondades de productos y servicios, Reni aprovechaba también la informalidad que él impuso a su show del mediodía para comunicar sus inquietudes, afirmando siempre que la televisión es una fuerza extraordinaria y he considerado injusto colocarme ante las cámaras solamente para ganar dinero. Creo que tengo capacidad para opinar y lo hago. Justamente, Reni entendió desde el primer momento que la televisión era un poderoso medio para formar opinión pública y así lo hizo. Mostró su sensibilidad por los problemas sociales con mensajes de profunda calidad humana y sobre todo, su constante amor a la tierra y su gente, a sus paisajes, a nuestra historia. Ve qué bonitos están cabellos en los niñitos. Ven. Bueno, pero así en tiros abiertos, no se aprecian. Se ve un bojote. Ahora sí, ve. ¿Por qué se llama el Club de Admiradores de Régulo? Bueno, digo yo, porque acá no se llama la cultura de Calupa. Esos son trajes como andinos por la ruana, que es la única parte del país donde se usa ruana en los Andes. Yo soy el que le monté sus comerciales, fui el utilero de su programa. Desde el año 64 hasta el 74, estuve contando todo lo que fue comerciales para su show. Conocí muchas partes de Venezuela por los programas especiales que hizo. Fui como un amigo para él. Fui como un amigo para él. Ese territorio venezolano. Sí, mientras estaba contando, crecí el número de niños que han estado en los Andes. ¿En qué parte de los Andes han estado? En Mérida. ¿En Mérida, en Valera? Trujillo. ¿Trujillo? ¿Dónde más? En Páramo. ¿Cuál ciudad les gustó más? Valera. ¿Cuál? Valera. Valera te gusta más. ¿Y ustedes, niños? ¿Y los otros qué dicen? Mérida. Ah, Mérida. Es tan sencillo como eso. Sobre todo cuando muchas veces los niños conocen un país que es un pedazo del país. Conocen la parte lamentable del país que existe en todos los países. Pero esa es la que se destaca sobre todo este año. Miren cómo está de miserable tal cosa. Y nadie va a decir, miren qué bueno está tal cosa por otro lado, porque eso no le conviene. Entonces este es el año de la exaltación de lo negativo, en líneas generales. Y eso naturalmente que a un niño lo desconcierta o dice, Dios mío, yo vivo en un país que no sirve. Y entonces qué bueno que esos niñitos viajen y vean cómo es su país y qué bella es Mérida y qué bella es Valera. Y qué atenta es la gente por ahí, qué amable es y qué lindas son nuestras montañas. Y una serie de cosas que tienen unos grandes valores. Eso no quiere decir que no haya gente que lo pasa mal. Pero eso no quiere decir que el país sea todo así, es distorsionar la realidad. Es más, mientras el país sea exaltado, más oportunidad hay porque se crea un clima de optimismo y de creatividad. Más oportunidad hay de ayudar al que está mal. Porque se va a funcionar en base al amor y no al odio. Porque por odio no progresa nada. Por odio no hay progreso, el odio no puede ser base de progreso. En cambio el amor, el afecto, la admiración, el respeto, el amor. Es una escalera que hay que hacer. Bueno, yo fui director de los programas de Renni, tanto de Renni Presenta como de el show de Renni. Durante los dos últimos años que estuvo Renni en la televisión comercial como animador, quizá uno de los recuerdos que más tengo de Renni era su forma de estimularlo a uno trabajando, que era delegando responsabilidades, con una frase muy famosa que él tenía que era ese es tu problema. Cuando él decía esa frase, por lo general se ausentaba del estudio y lo dejaba uno encargado de todo el programa. Y lo que hiciera bien, se lo reconocía inclusive públicamente en el show. Y lo que hacía mal, también lo criticaba en función de enseñarlo a uno y de colaborar con uno. Y esa fue la forma en que nos llevamos también todo el equipo que trabajó con Renni y Otolina durante sus dos años que estuvo en el Canal 8. Renni y Otolina. Sí, aquí en este viejo y raído álbum, guardo los mejores recuerdos que pasé trabajando a su lado durante diez años y donde aprendí tantas cosas en el medio televisivo. Y estoy tan satisfecho de haber trabajado durante esos diez años con esa persona muy bien llamado el número uno de la televisión venezolana que eso para mí es inolvidable. Unos recuerdos imborrables. Y este viejito álbum que ustedes ven que no creo que lo vaya a abandonar nunca. Con un gesto, una mirada, me decía lo que quería dónde yo tenía que ir cuándo tenía que abrir o cerrar la toma. Y bueno, he tenido muchas satisfacciones profesionales porque aprendí mucho de él. Es un honor para mí participar en este programa en homenaje a Renni. Durante el tiempo que estuvimos con Renni trabajando yo trabajé con él como editor de videota y de sus programas y en realidad, como creo que todos mis compañeros aprendimos mucho de él. Y en estos momentos nosotros nos acordamos mucho de él porque Renni en realidad dejó un vacío que todavía no se ha podido llenar. A mí mismo, exacto. Vamos a ver a tu papá hace ocho años y por favor no se rían. Ustedes también eran así hace ocho años. Hubo producciones en las que Renni demostró su exquisito gusto al realizar una televisión plena de humanidad, delirismo, llena de espíritu del hombre. Un ejemplo de ello es la adaptación para televisión del cuento francés El Angelito Más Pequeño. Este programa, para la época en que fue realizado, 1967, constituyó un alarde de técnica e imaginación. Colaboraron con Renni en esta inolvidable jornada en la escenografía Villaparedes, en la dirección Iván Valdés, en la música el maestro Aldemaro Romero. Cantó Germán Freites y El Angelito Más Pequeño fue representado por su propia hija, Renni. Me decía Renni, con frecuencia y hasta con cierta rabia, que no pueda yo sacarle como tú ese sonido a esa caja negra. Y yo le decía con mucha amabilidad que no hubiera sido justo que de tanto talento que tenía también tuviera el de músico. Hubiera sido demasiado concentrado en una persona. Y no era solamente su talento, era su inmensa capacidad de trabajo. Porque el talento no es suficiente, lo importante es lo que se hace con el talento. Y Renni lo ponía a buen servicio. Divertía, transmitía, comunicaba todas sus inquietudes, aquella vitalidad que emanaba de su personalidad tan agresiva, tan dedicada al trabajo y a la creación. Hizo felices a muchísimos, entre ellos a su familia, a los que le conocimos y a los millones y millones que le aplaudieron en sus espectáculos televisivos. Renni enseñó. El vacío que ha dejado no ha podido ser lleno porque se grita mucho y se dicen muchos despropósitos en una profesión donde él fue el número uno y el maestro. Y su ejemplo es parecido al de Frank Sinatra, al del Cordobés y al de los Beatles. Casos que no se repiten en una sola vez ni en una sola latitud. Renni Tolina, que fue muy generoso porque enseñaba y en esto constituye lo máximo de la generosidad, de la capacidad de dar, Renni Tolina, que fue muy leal porque fue amigo hasta siempre. Mereció de sus amigos y de aquellos a quienes enseñó el aprecio perenne. Mi recuerdo con él que va desde nuestros días de infancia en Valencia, de donde somos los dos. va desde allí, repito, pasando por la experiencia dulcísima del Angelito Más Pequeño, una producción que me encargó que le musicalizara y la cual me dio la oportunidad de componer una de mis canciones más bellas, si no la más bella, El Sueño de una Niña Grande. Renni, que fue bondadoso y que fue justo, como digo, fue también un hombre controversial, como son todos los hombres importantes. De no haber sido así, no se hubiera dado en Venezuela el insólito caso, el ignoble caso de que los poderosos se reunieran para combatirlo y para callar su voz. Renni, pues, sigue hablando en el recuerdo y esto, la magia de su presencia de entonces y de su posteridad que es de ahora, nos deja la mejor herencia de un hombre que fue justo, bueno y útil. Ese para mí es Renni en el recuerdo. Cabecita que sueña lino y almohadas Mi criatura risueña cuento de hadas Déjame que te duerma mi muchachito con cuentos de Doña Ana y María Moñitos Hoy hay fiesta en el bosque como a las nueve Se casa la hormiguita con Ratón Pérez Se ha fugado la luna por el postivo Lávate los ojitos y ven conmigo Lucerito de polen niño dichoso Bebe las estrellitas que hay en el pozo Ya tu mesa en la hierba está bordada Cucurucho de leche pan de cebada Cucurucho de leche Cerbatillo asustado de la mañana Cucurucho de leche Cortame dos ramitas de mejorana Pieresilla silvestre San al hermoso Corre por la campiña con vialboroso Cabalga por las nubes Dulce angelito Y cuenta los querubes con tus deditos La mi amistad con Renio Tolina nació hace relativamente poco, en el año 74 Cuando yo comencé a pegar como solista, no diría en el 74, quizás en el 72 más exactamente Y yo debo confesar que mucho antes de eso, entre Renio y yo, existía una gran antipatía Una antipatía de esas antipatías que uno no sabe por qué son, por qué nacen Ni por qué aparecen de repente entre dos personas, pero era así Yo debo confesar que a pesar de que admiraba muchísimo a Renio como animador, me caía mal Y yo tengo entendido que yo también le caía mal a él Por esas casualidades de la vida yo empecé a tener éxito como solista Y con la época de Háblame Suavemente y todas esas canciones Reni le gustó mi trabajo y me mandó a llamar a través de su oficina de contrataciones artísticas Y él en realidad no sabía quién era yo Cuando llegó al cafetín del canal, lo primero que hizo fue preguntar Bueno, ¿quién es Rudy Márquez? En ese plan que él a veces preguntaba las cosas, ¿no? Ese plan en el cual me caía muy antipático Y entonces yo le dije, yo soy yo Entonces, este, ah bueno chico, mira, vamos a empezar a trabajar Y tú sabes cómo va a Renio, ¿no? Total que ese domingo grabamos mi primer especial Y primera vez en mi vida que trabajé con él Y a raíz de eso, de esa antipatía Pienso yo que nació un gran respeto y una gran amistad entre Reni y yo Que con el tiempo y con los años nos demostramos mutuamente Y él creo que admiraba mi trabajo Creo que le gustaba mi manera de cantar y decir las canciones Y yo admiraba profundamente a Reni Y sigo considerando que ha sido el más grande animador que ha dado este país Y muchos países del mundo Y realmente dificulto que en cierto lapso de tiempo Volvamos a tener a alguien de la estatura artística que tenía Renio Tolino Imbuido por un espíritu de superación constante De renovación, de progreso Reni viajaba con mucha frecuencia a Europa Especialmente a Inglaterra País que él consideraba el más avanzado en el campo de la televisión En uno de sus últimos viajes se ocupó del estudio de la televisión en color Sus costos, su técnica, su funcionamiento Y fue Reni una vez más el primero que grabó un programa a colores en Venezuela Transmitido precisamente por Venezolana de Televisión Color que ustedes van a disfrutar desde este momento Una buena noticia es que el programa Que por cierto también es el primer programa venezolano En un ciento por ciento Producido en el país En ser transmitido a color en nuestra patria Será presentado a ustedes sin interrupciones comerciales Espero pues que disfruten íntegramente De este fantástico, maravilloso lugar ¿A dónde vamos? Trabajé mucho tiempo al lado de Reni Al igual que Cherry en sus comienzos Y siempre notamos su inteligencia Su sabiduría y la capacidad de trabajo Pero en una ocasión tuve el privilegio De formar una caravana, una expedición Que llegó hasta el Salto Ángel Para realizar un programa Que se llama Churún Merú Todavía existe el programa Pasamos una semana muy bien Pero Era la primera ocasión que yo tenía de trabajar Muy íntimamente con Reni Me llamaron muchas cosas la atención Primero Teníamos que recorrer 150 kilómetros En bote Y caminando Y Reni siempre iba a la cabeza Parece que nunca se cansaba Yo no sé que Que había también especial tomaba Pero Daba la impresión de que nunca su cuerpo se agotaba Y siempre estaba lúcido y claro Me llamó también la atención Que él No agarraba sus cosas de ningún libro De ningún Retazo De palabras escritas Sino que todas las cosas Le iban fluyendo A medida que iba realizando el programa Y todas las cosas que decían el programa Era por inspiración propia La La última vez que yo vi a Reni Fue a principios de marzo En un coctel Fue Se inauguraba En una nueva sucursal De una gran red De casas de ventas de instrumentos Y Allá nos encontramos Y él me preguntó ¿Cuánto me cobras tú Por dirigir la orquesta? El 31 de marzo En Parque Central Donde yo voy a ser Pública y oficial Donde va a ser oficial Mi candidatura Y yo le dije Colega Yo le decía colega Y él me decía colega Coleguita Colega Alguna vez Usted me ha cobrado Por todo lo que me ha enseñado ¿Cómo pretende usted que yo? Dígame ¿Cuánto quiere Y qué quiere? Y yo voy Nosotros nos Tratamos Teníamos un trato formal Sumamente cálido Digo formal Porque nos tratamos de usted Pero con un cariño Que encerraba cada usted Mucho mayor que mil tú Y mucha gente dice Yo quiero a Remy Yo quería a Remy Yo lo quise mucho Qué bueno que era Yo todavía sigo diciendo Que yo lo quiero Porque Cada cosa Con la que me enfrento Dentro de mi profesión Y dentro de este medio Me hacen Recordarlo Y tenerlo presente Las cosas buenas Que yo haya podido aprender Dentro de la televisión Las aprendí con él Y realmente se me Hizo muy difícil Hacer televisión Sin el tiempo Que estuve Haciendo Una vez que Se había retirado O lo habían retirado Tómenlo como quieran Este no es el momento De entrar en ese Tipo de discusiones Y Se me haría muy difícil Hacer televisión De una manera distinta A la que me acostumbré Con él Del Remy Persona Ser humano Ya no el Remy Profesional Qué más se puede decir Si se murió Tratando de buscar Algo que no era para él Era para 14 millones de nosotros Independientemente De que esos 14 Hubieran Quienes no creían En su ideal Y quienes no creían En su Tipo de Apreciación De la problemática Del país Pero Nadie Puede decir Que él no era sincero En lo que estaba haciendo Un día Estaba muy nublado La cosa Y él estaba esperando Que el sol saliera Y se disgustó con Dios Y le dijo Bueno chico O me dejas grabar O no me dejas grabar Cómo vamos a hacer Entonces A mí me causó Mucha gracia A todos los que estábamos A mí me causó Mucha gracia Pero Después meditando Supe que Remy Sabía de la existencia De Dios Pasamos muchas Cosas gratas En el trayecto Hasta llegar Hasta el propio Salto Ángel Nos bañamos En la brisna De ahí De la catarata Lo pasamos muy bien Y de ahí quedó Un excelente programa Que quedó para siempre Que se llama Churún Merún El cual Tuve el privilegio De realizar De hacer dos canciones Remy Fue para mí Y lo seguirá siendo Un símbolo Muy Muy especial Tanto para la mujer Pues Él Fue para mí Un gran amigo Un Casi un padre Así como para el artista Pues él fue Mi primer gran maestro Me ayudó A Me ayudó Me enseñó Cosas tan vitales Como lo que es La profesión Como lo que es La La presencia La seguridad escénica Lo importante Que es En el artista El buen vestir Él me ayudó A tener Me dio confianza Me ayudó A tener seguridad En mí misma Además No puedo olvidar Que Remy Popularizó Y proyectó El calificativo De primerísima Y Pues Yo estoy segura Que si No hubiese existido Un Remy Otolina Mi historia Profesional Hubiera sido Otra cosa Sinceramente Yo particularmente Me considero Un producto Muy suyo Mi mejor Recuerdo Para él Es Mi misma Carrera artística Porque creo que Sin Sin Remy En el pasado En el Recuerdo De nosotros Ahora Yo Lo llevo Muy dentro De mí En cada momento De mis Presentaciones Ese es mi Mejor recuerdo En una oportunidad Remy Manifestó A un periodista Lo siguiente Creo En la importancia De respetarse A sí mismo Esta máxima Fue su regla De conducta Por toda la vida Por ello Fue respetado Por la mayoría Para sus detractores Remy Tenía otra Sentencia suya Y decía Nadie es mejor Porque lo elogien Ni peor Porque lo vituperen Cada quien Es como es Tanto La crítica Como el público Lo ha catalogado Siempre Como el número uno Sin embargo Él solía decir No soy el número uno Soy el número dos Porque cada día Debo esforzarme más Para superar al número uno Ese es mi desafío Y lo demostró Con aquellas Increíbles Campañas Del tránsito Y del INSE Campañas Hoy más vigentes Que nunca Totalmente destrozada Fue localizada Esta tarde La avioneta Donde viajaban Remy Otolina Y sus cuatro Acompañantes Las posibilidades De supervivencia De algunos De los ocupantes Se reducen a cero La aeronave Que era guiada Con rumbo A por la mar Cayó exactamente A once millas De maiquetía En la beceta Del cerro Las Mercedes Sus restos Fueron ubicados Mediante Larga vistas A unos Tres mil Cien pies De altura En ruta Hacia los Caracas En una zona Sumamente escabrosa E impenetrable Por lo que el rescate No pudo realizarse Hoy Venezuela Está consternada Por este lamentable Accidente Desde hace cuatro días Cuando fue anunciada La desaparición De la avioneta Que conducía Renio Tolina Y a integrantes De su comando De campaña política El país Ha permanecido Pendiente Por la suerte Del popular Animador De radio Y televisión Junto con Renio Tolina Viajaban El doctor Carlos Olavarría Jiménez Piloto De la CESNA 310 El conocido Periodista Ciro Medina En varias oportunidades Jefe de redacción De medios Impresos Y vinculado A conocidas Familias Venezolanas Ciro Medina Es sobrino Del doctor Luis Manuel Peñalver Destacado Dirigente De acción Democrática Viajaban también Cesar Rodoteza Y Luis Duque Director de televisión Quien en un tiempo Prestó sus servicios En esta planta Este es El helicóptero Del ministerio De transporte Y comunicaciones En el cual Los capitanes James Williams Y Jiménez Divisaron esta tarde La avioneta sinistrada El aparato Casi desintegrado Fue visto Por primera vez A las 3 de la tarde E inmediatamente Nuestro corresponsal En Maiketía Carlos Duarte Transmitió La lamentable noticia A nuestra sala De redacción De donde Con carácter De primicia nacional La vimos a conocer A todo el país José Salbergue Quien está Al frente De las operaciones Nos va a informar Sobre cómo fue localizada Este aparato La aeronave Fue localizada Esta tarde A las 3 de la tarde Por un helicóptero De la Guardia Nacional Y fue observado Por el señor Alfredo Sola Director Del Movimiento Integridad Nacional ¿Hasta los momentos Que se estima Que fue desviada La nave Que llegaba La barría? Por el momento No podemos decir Nada al respecto Mañana Cuando se trasladara Personal Podremos hacer Una observación Directa Sobre cómo fue El impacto De la aeronave Desde el aire Es muy difícil Determinar Cómo fue el impacto Pero se estima Estaban diciendo Hace pocos momentos De que la nave Estaba destruida Si, la aeronave Está destruida ¿Se descarta Que haya sobrevivientes? Estimamos que no hay sobrevivientes Por la observación hecha Ahora, a partir de las 3 de la tarde Ahora en que fue localizada La aeronave ¿Qué están haciendo ustedes En tal sentido? En tal sentido Salió un helicóptero De la Fuerza Aérea Venezolana Y un helicóptero Del Ministerio De Transporte Y Comunicaciones Con el Coronel Pino De la Fuerza Aérea Y mi persona Y otro personal Que fue a observar El sitio Para confirmar Y también ver La posibilidad De empezar a hacer Un helipuerto En el sitio Es decir que De inmediato No se va a comenzar La operación rescate Sino mañana El rescate Empezará mañana Pero de inmediato Están saliendo comisiones Por helicóptero De la Fuerza Aérea Que van a trasladar Personal Para abrir el helipuerto Ya que la zona Es sumamente Boscosa Y tupida Ahora doctor Este mañana Se corrió la versión De que unas fotos Infrarrojos Podían determinar El sitio Donde había caído La nave ¿Sirvió de ayuda Este sistema De fotos Infrarrojos? Bueno Lamentablemente No hemos recibido Todavía las fotos En cualquier momento Deben llegar las fotos Pero trataremos Ahora de que Conocemos el sitio A ver si las fotos Hubieran servido De algo Ahora La zona de búsqueda Doctor Está dentro O sea Donde fue localizado El avión Estaba dentro La zona de búsqueda Verdaderamente Para nosotros Hace dos o tres días Dos días Teníamos esa zona Como prioridad Uno Y es la zona Que más hemos buscado Minutos después De haberse producido El hallazgo De la avioneta El Ministerio De Transporte Y Comunicaciones Emitió un comunicado El doctor José Salbergue Director de Aeronáutica Civil Va a leer el comunicado Ministerio De Transporte Y Comunicaciones Dirección General De Transporte Y Tránsito Aéreo Comunicado La Dirección De Aeronáutica Civil Cumple con informar Que en el día De hoy A las 3 de la tarde Fue localizada La aeronave sigla YV 1019P A una altitud De 3100 pies Por observación directa Se pudo constatar La destrucción total De la aeronave Y se estima Que no hay sobrevivientes De inmediato Se trasladan Comisiones de rescate Al sitio del siniestro A fin de preparar Un helipuerto Y así iniciar En el día de mañana El rescate Y todas las Investigaciones Correspondientes Precisamente En estos instantes El doctor Manuel Molina Gaspari Con el doctor José Salbergue Y otros integrantes De la brigada De operación rescate Que se estaban realizando Desde el día Sábado Está en este momento Observando En un mapa El sitio exacto Donde cayó la avioneta Yo no sé si A través de la cámara Usted podrá captar Un recuadro Hecho por los técnicos De aeronáutica civil Indicando La zona Donde se encuentra Y la altitud Doctor Molina Gaspari ¿Usted podría explicar Acá en el mapa Más o menos Para que nuestros televidentes Puedan tener una idea Precisa De dónde está Ubicada la avioneta Sí A partir de Del rumbo Y de la rumbo Una vez que despegó De acuerdo a La grabación De la cinta Del reporte De sus últimos reportes Y del reporte Solicitado por la torre Que no cumplió Se estableció una zona Donde Por la altitud Y por el rumbo Le damos la prioridad Donde se encontraba Esta aeronave Aquí usted Podrán ver Algunos arcos Que establecían La altitud Del avión De acuerdo a La velocidad De ascenso Que tenía Y la zona Que nosotros Habíamos establecido Este es el punto Exacto Al sur De la punta San Aguarena Donde apareció La aeronave sinistrada Este es el sitio Donde cayó La avioneta En la que viajaba Renia Tolina Y cuatro personas más El pasado jueves Estas tomas Fueron realizadas El pasado viernes Cuando se inició La búsqueda Como se podrá observar El sector Es muy intrincado Por lo que Desde las avionetas No pudieron divisar El aparato En aquella oportunidad Hoy A pesar de los esfuerzos Realizados Por los periodistas Fue imposible Sobrevolar la zona La cual fue declarada De emergencia Solo podían Sobrevolar El sector El personal Que trabaja En el rescate